Te pregunto, me imagino que ya te habrás metido a mi fanpage, ¿no? Ya le habrás dado like al Galdós TV, ¿no? Ya vieron todos. Cuenta certificada. No tienes idea de lo gracioso que estoy haciendo cosas, ¿ah? Claro, lo que callamos los hombres. Hoy día publiqué la... Ya salió a la venta la otoronguicina forte. Si quieres ser un otorongo, toma la otoronguicina forte. ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Vétanse a mi fanpage! ¡Vamos a entrar! Ya volvemos. ¡Gracias!